hola qué tal cómo están chavales bienvenidos una vez más a mi canal lalo cr chavales el día de hoy les traigo esta replace del su 100 y el su 152 que me compartió mi bro el coronel broder recibe un saludo donde quiera que tú estés brother gracias por esta replace a el su 100 es un tanque tier 6 casa tanques soviético a daño por minuto 1966 recordemos que los puntos de vida pues pueden variar no de acuerdo al equipamiento como lo configuremos de acuerdo a nuestro gusto que ha dicho sea de paso pues la mejor manera es a tu gusto no porque puedes ver que otro lo configura de esta manera pero te recomiendo jugarlo y practicarlo en las salas en las salas de entrenamiento para pues para que tú conozcas no cuál es la mejor configuración de cada tanque es como yo le hago a lo pruebo y ya en las partidas pues lo voy conociendo no tenemos el su 152 tier 7 digamos el que le sigue a igual es un cazatanques soviético a mí en lo personal en los cazatanques no me va del todo bien ya que para estos pues debe estar muy paciente de estar atrás cazando al enemigo como un verdadero cazador pero aquí vamos a ver aquí vamos a ver dos partidas chavales la primera esta es una maestría y la segunda es una maestría de clase 1 la primera es una dorada y la que sigue es una maestría de clase 1 y bueno aquí gira hacia la izquierda mi bro el coronel y dice yo vengo hacia la izquierda déjame hacer un scout y atacar desde lo lejos para darles soporte a todos ustedes chaval así es que por favor chavales aplíquense porque yo voy a cuidar sus espaldas aquí es el problema de los cazatanques no o sea tenemos que estar atrás esperando luego si el equipo se desparrama o si uno es a la izquierda el centro la derecha luego no hay hacia dónde atacar entonces tienes que ser muy paciente muy paciente tener un ojo de halcón a estar esperando que cualquier tanque al estar atacando por ejemplo a un pesado tuyo a un medio tuyo o a un ligero de tu equipo pues ahí tú aprovechas no y pum el cañonazo nada aquí sigue a en esta parte no se movió tanto aquí como que es un poquito de la parte apareció de repente 401 aquí prácticamente nada más estabas ahí con el medio buen rebote yo no sé cómo te está rebotando si los cazatanques son de papel o de aluminio o de papel aluminio mejor dicho 219 ah bueno te bajaron de vida 160 pero bueno nada por lo pronto para armarse aquí mi bro pues sigue tranquilo sigue tranquilo sigue tranquilo tratando de encontrar su posición recorre nuevamente a donde llegó al inicio aquí ya les eliminaron uno a su equipo vuelve a acomodarse hijos ahí esas vueltas no es el problema de los cazatanques que también a mí me genera no sé qué le acomodarme porque pues tienes que mover literal la mayoría de los tanques pues el tanque completo no ahí se expuso 403 de daño que buen disparo y es lo que hay aparte pero lo que es lo que sí me gusta de los cazatanques es esa arma no puede ser y más cuando usas una alta explosiva que los haces volar por los aires y en ocasiones duran que menos de un minuto porque al usar una explosiva pum te vas brother y le bajan los mil o los 800 de vida si me ha tocado ver esas partidas que dices pues dure más en esperando no esperando una partida que que lo que dure jugando aquí a híjole ya solamente el equipo de mi compadre el coronel les había eliminado solamente bueno eran dos ahora era uno perdón y ahora solamente dos ya queda el coronel aquí prácticamente él y a un tanque medio esperamos que no esté en la fk el su compañero porque si no híjoles ahí miren ya lo está eliminando brother la verdad es que supiste aprovechar cada tiro bro a ver aquí vamos 404 muy bien muy bien brother te estás echando esa partida tú solo porque tu compañero lo más probable es que si estaba en a fk o lejos de él escritor pero bien aquí el esto no lo hagas brother por favor aquí vamos a ver madre mía esos 136 son los que te faltaron al final brother pero bueno aquí como brother literal o sea es una partida que la verdad para mí o sea de que haces el equipo a lomo porque te fuiste eliminando uno tras otro uno tras otro tu equipo te dejó literal solo brother y aquí va a la parte centro va a encontrarse contra otro su si mal no recuerdo contra otro casa tanques si ahí el otro se descuido 389 puf brother el otro su 100 pero puf brother aquí yo siento que no hombre estabas diciendo que no por favor no no dijiste ese tiro brother ese tiro brother ese tiro ah debe haber sido el de la victoria brother ah ahí 380 no hombre brother híjoles no 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 brother uf brother ni modo coronel la verdad muy buena partida la verdad porque al final te quedaste solo estuviste sacando el equipo a tus a tus eh prácticamente te refieres a lomo bro de 3600 de daño 3500 eliminados y por ese que falló brother que le pegó al terreno uf si no ahí créeme que tú hubieras ganado que tú hubiera llevado la victoria al equipo no no como podemos ver bueno y ya lo sabemos no eh world blitz es un es un juego de equipo que a realmente para poder ganar siempre necesario contar con los demás o sea es por más que seas un pro por más que seas el top number one obviamente que tu experiencia a tu conocimiento a tu temple pues obviamente va a influir no en la victoria pero al final siempre necesitarás de tus aliados para poder ganar y aquí está con el su 152 brother se ve que te gusta jugar con los casatanques brother y que los dominas yo la verdad trato de no jugar lo menos que se pueda los juego cuando pues nos ponen tareas no debes de jugar con cuatro para darte por los puntos no o la recompensa del día aquí viene a este lugar a este montículo para encontrar a su posición ideal no aquí como vemos aquí el equipo se compactó que eso es muy bueno para el casatanques porque también el equipo rival se compacta y a a es más fácil pues encontrar a alguien el equipo rival no aquel que no se dispersa base izquierda derecha cual a ver ahí no hombre brother ahí le fallaste pero vamos vamos a esperar para ver cómo lo juegas porque lo jugaste muy bien este tanque nada paciencia como les dio les digo ese tanque estar paciente estar atrás no puede estar en frente de la batalla porque te hacen picadillo ahí apuntando ahí apuntando vamos ahí brother por favor dale dale brother por favor no 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 pero bueno vamos a esperar brother no hay nada para que esperarse 225 ahí de rebote este muy bien a como vean chavales aquellos que les gusta jugar casatanques no se desesperen no se alteren aquí mi bro se mantuvo sereno aquí su primera víctima sí señores no mil y lo mandaste al garaje chaval de un solo tiro como es por eso les digo que me encantan los casatanques solamente por eso por esa arma que tienen que no 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 madre mía madre mía aquí vas a encontrar a tu próxima víctima vamos a ver quién es brother por favor compórtate no aquí sigue recorriendo todavía sigue en la parte centro del mapa aquí tiene dos víctimas tiene otro ahí ese y híjoles mil sesenta no ni no vean chavales vean a ahí el cambio de munición que hizo en el tanque pasado tanque pasado perdón otro otra víctima tres ya seguidos brother para por favor para ya esto ya que se acabó cada vez que cierren sus monitores y digan adiós porque el coronel está aquí para ganar la partida híjoles aquí como se movió el crowd well ya no puede hacerle daño te la ganaron brother pero nada mal dos mil seiscientos veintisiete de daño no se obtuvo la maestría pero sí una maestría de clase uno tres eliminados brother muy bien esos esos primeros dos uff en una próxima repetición cuídense mucho dios me los bendiga y cuídense mucho brother usen cubrebocas y saludos saludos y 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